Manzana asada. Para este sencillísimo snack vamos a necesitar solamente una manzana y canela molida. Vamos a recortar nuestra manzana de una manera poco convencional. Tómala de lado y corta rebanadas de aproximadamente medio centímetro de ancho en toda la manzana. En un sartén antiadherente precalentado dispone todas las rebanadas de una vez. Deben de llenar un sartén completo. Y cúbrelas de un poco de canela molida a tu gusto. Cubre y deja cocer dos minutos. Después de dos minutos, verás que tus manzanas están un poco cocidas en su vapor y tostadas abajo. Es momento de darles la vuelta. Y volver a poner canela molida encima del otro lado. Cubre y espera dos minutos más. Tus manzanas ya están listas. Solo tienes que ponerlas en un plato de manera muy bonita. Y ya está tu snack. Súper sencillo y sorpresivamente delicioso. Bon apetit.